Anaí contará con la ayuda de su mamá Marichelo Portilla en las primeras semanas después de dar a luz su primer hijo. Su mamá se mudará con ella y Manuel Velasco hasta que la cantante y actriz esté recuperada de la dieta postparto de 40 días. La ex RBD también tendrá ayuda con una enfermera, pero no en tiempo integral, se dice. El pequeño Manuel puede nacer entre enero y febrero del próximo año. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.